Vamos a matar a los estatales aquí porque se andan metiendo a c******. Dos videos se difundieron en redes sociales del momento exacto en que policías estatales a bordo de una patrulla fueron emboscados en un paraje boscoso del municipio de Almoloy, en el Estado de México, entidad aledaña a la capital del país. La primera grabación muestra a un grupo de sujetos armados apertrechados para cometer el crimen. Con duración de cincuenta y tres segundos escucha a uno de los agresores que sin recato presenta a sus acompañantes antes de la agresión, donde finalmente murieron cuatro policías y uno más resultó herido. Posteriormente la otra grabación con un teléfono celular que ellos mismos colocaron estratégicamente. Captaron el momento del ataque, se contabilizan más de 70 segundos de disparos ininterrumpidos. El video apareció casi dos meses después del ataque registrado el 28 de octubre. En este momento se ve como algunos de los policías lograron huir adentrándose en el bosque. La policía y la fiscalía estatal únicamente informaron que investigan la difusión de los videos filtrados a redes sociales. Para este experto en temas de seguridad llama la atención la juventud de los sicarios, el grado de protagonismo que presentan y el exceso de confianza con el que actuaron. Esto no se va a resolver con amnistías, ni perdones, ni olvidos. Esta gente la van a tener que someter, la van a tener que capturar. Asegura que los criminales ya le perdieron el miedo a las autoridades policíacas y recuerdan que apenas el 13 de diciembre pasado. Policías federales en Michoacán, cercano también al Estado de México, fueron emboscados y en el lugar perdieron la vida a tres elementos. Informes oficiales reportan que en los 11 meses de lo que va del año se han registrado en todo el país más de 26 mil homicidios. Cifra que lo coloca ya como el año más violento en toda la historia. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. Gracias por ver el video.